Señor de Soviet Seba, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Bueno, primero que nada, agradezco a mi buen amigo J. Naranchito por invitarme el día de hoy a su podcast. Es especial, así que no se los hago esperar. Qué alegría, hermano, qué alegría. Te agradecemos mucho a ti por participar en esto, porque no cualquiera se aventura a esto. Se aventura a esto que es un proyecto tan amateur, al fin y al cabo. Pero bueno, hermano, cuéntanos sobre ti. Los que sean habituales del canal, te conocerán, porque ya te he mencionado más de un video. Hicimos una colaboración por ahí, ¿cierto? Además, eres parte del servidor de Discord, eres de los que siempre comentan en el canal. Pero para el que no te conozca, cuéntanos quién es de Soviet Seba, ¿ok? Además, no sé, no estoy seguro, pero creo que es la primera vez que apareces en cámara. Entonces, asumo que para tus suscriptores también será una sorpresa. Entonces, preséntate. Bueno, primero que nada, de Soviet Seba, vendría siendo un chico de origen chileno. Se dedica a... Bueno, originalmente se dedicaba a subir entrevistas de la comunidad de Francia Frey. Pero quiso desvincularse debido a problemas que ha tenido con la comunidad, que no vale la pena mencionarlo. Y ahora se dedica a hacer stream en Twitch de cualquier juego que se te dé la gana de subir en la Play. Y también tiene un canal secundario llamado SB Games, que dedica a subir reseñas y resumen de los juegos que anda subiendo al canal de Twitch. Ok, genial, genial, eso está genial. Entonces, voy a dejar tu Twitch abajo en la descripción. También tus dos canales para que todo el que quiera ir a echar un vistazo, que por favor vaya y eche un vistazo. Porque créanme que son canales que valen mucho la pena. Y vale, quería empezar porque nos cuentes... En primera eso, ¿cierto? Todos conocemos tu skin, el típico Freddy este con el gorrito soviético, el aka azul, genial. Pero entonces claramente todos intuimos que eres muy fan de Five Nights at Freddy's, ¿cierto? Y yo personalmente también lo soy. Entonces quiero que nos introduzcas a eso. ¿Cómo es tu relación con la saga Five Nights at Freddy's en general? Ya si quieres hacemos algo más puntual. Pero ¿cómo es en general tu relación con Five Nights at Freddy's? ¿Cómo conociste la saga? ¿Cuál fue tu juego favorito? Esas cositas. Bueno, la verdad es que yo conozco la franquicia desde septiembre de 2014. Recuerdo que la conocí por una amiga que me presentó un video de... Creo que era de Germán o de Fernanfloo. Que subió gameplay del primer Final Fantasy. Y al principio me daba miedo, pero luego me llamó mucha atención el diseño del personaje. Y de ahí llevo siguiendo la franquicia desde 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Y llevo siguiendo desde... Bueno, desde esa fecha hasta hoy en día. Aún soy muy fan de juego, pero ya no estoy dentro de la comunidad porque me trató bastante mal. Pero sigo teniendo un gran cariño hacia el creador. Incluso... Bueno, el creador que... No sé si te entraste, pero hace como unos días se filtró el trailer de la película. Sí, 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 sí. Estaba muy al pendiente de eso. Muy al pendiente de eso. La película que nunca sale, al fin y al cabo. Porque, madre mía, es complicado, ¿no crees? O sea, tantas cosas que ahí al fin... Pareciera que como que nunca va a salir, pero al fin ya como que tenemos algo más concreto. ¿No es cierto? Algo ya oficial. Se confirmó la fecha de estreno que va a ser el 27 de octubre. Lo tendremos para Halloween. Qué mejor fecha, ¿no? No hay mejor fecha. No la hay. No es posible. Oh, va a ser glorioso. Eso va a ser épico, eso va a ser épico. Pero a ver... Por ejemplo, temas así. ¿Tú qué opinas de lo que pasó con Scott Cawton? Y la funa de Scott Cawton. ¿Qué te pareció en su momento? ¿Sabes? ¿Viste la carta? ¿Viste todo este asunto? Sí, claro. Sí. De hecho, había hecho un video. Pero fue un video... Básicamente diciendo que estaba apoyando a Scott. Pero creo que fue bastante horrible lo que hizo la comunidad. Por simplemente lo que hizo Scott. Por apoyar a un bando político. Que aparte de que se filtró eso. Eso está muy mal. O sea, filtrar esas cosas está muy mal. Y luego decir que Scott es una mala persona. Simplemente por apoyar al partido de Trump. Bueno, es bastante extremo. Porque Scott ha apoyado, ha donado miles y miles de dólares a fundaciones de calidad. Ya sea de fundación de LSTB. O yo qué sé, a huérfanos. Scott siempre es una persona de gran corazón. Por eso. Y además es que es... Por un lado, por un lado es curioso. Porque según yo, se debería, en estos casos, separar al artista del arte, ¿no crees? Digamos que en el caso hipotético de que Scott sí fuera una mala persona. Que no lo es. Pero digamos que lo fuera. ¿Eso realmente afectaría la obra que hizo? ¿Todo lo que nos ha dado? Yo no lo creo. No, la verdad es que no. Yo no lo creo. O sea, Pre-A-Pre es un gran juego. Scott es una gran persona. Incluso, aunque se desvinculó de la comunidad, aún sigue atento a los juegos y proyectos. Sí, por eso. O sea, es que es como... Es el proyecto de su vida. Es el proyecto de su vida y me parece muy injusto. Pero además es que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que es donde también se vio muy fuerte el tema de la FUNA, pese a que no estamos tan metidos en la política norteamericana, me parece curioso. Porque sí, nosotros aquí rechazamos a Trump. Claro, Trump tiene sus políticas en contra de los inmigrantes, todo esto. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo y yo entiendo el odio que pueda tener cualquier latino hacia Trump, más que nada los mexicanos. Pero es que, claro, FUNA a Scott por apoyar a Donald Trump, pero luego estas FUNA vienen desde los mismos países latinoamericanos en los que hemos sabido de dictaduras, en los que hoy en pleno siglo XXI conocemos de una dictadura muy fuerte en Venezuela, ¿cierto? Y no es que nosotros seamos el mejor ejemplo eligiendo políticos. Entonces me parece muy curioso que FUNAemos a alguien por escoger a un político o no, siendo que nosotros somos, no somos el mejor ejemplo. No somos el mejor ejemplo, no. Me parece curioso, me parece curioso. ¿Tú qué opinas de ese tema? Bueno, la verdad es que sí, fueron los mismos latinos que FUNAaron a Scott, pero también fueron varios gringos. Principalmente los gringos que FUNAaron a Scott. Sí, claro. Y sí, nosotros ya tenemos experiencia con dictaduras, en especial porque la mayoría de las dictaduras que hubo en Latinoamérica durante la década de los años 70, 80, adivinan quién los envió. Ajá. Adivinan quién envió esas dictaduras a toda Latinoamérica o a gran parte de Latinoamérica. Sí, claro. Sí, por eso. Los mismos estadounidenses. Claro, es un tema muy curioso. Es un tema muy curioso. Pero bueno, sobre la película, sobre la película como tal, ¿tú qué expectativa tienes sobre la película? ¿Qué crees que puede pasar con la película? ¿Cómo lo ves? La verdad es que he estado viendo alguna que otra filtración, pero no he visto muchas cosas para no espoyarme. Y veo que va a tener un muy buen camino. O sea, yo lo mismo que espero es que pueda encontrar una buena historia. Ya que ya... Yo creo que el actor que escogieron para William, el actor que escogieron para William, a mí me parece un actor excelente. ¿Sabes? A mí me parece un actor excelente. Y conozco de muchas películas que no son tan buenas como, por ejemplo, El Guasón, pero que por una actuación individual se vuelven muy buenas. Entonces, no sé, por ese lado tengo confianza. Por ese lado tengo confianza. Yo les doy mi sello de aprobación porque, o sea, esta película ya lleva mucho tiempo preparándose. O sea, es literalmente ocho años. Así que yo estoy emocionado por verla en el cine. De hecho, recuerdo que hice una promesa a un amigo mío. La cual es, una vez que se estrene la película de Plancha Frey, iremos los dos a verla en el cine. Porque los dos somos gran fan de la franquicia de los dos. Uy, qué god. Qué god. Eso está bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Sí, yo también me muero por verla. Y no sé si acá dentro del canal caiga análisis, pero de que la vamos a disfrutar, la vamos a disfrutar. Eso sí. Yo le voy a hacer una reseña y un resumen a la película. Obviamente la voy a hacer quizás unos tres, cuatro meses desde que se estrenó para no hacer spoiler. Vale, sí. O puedes subir una reseña sin spoilers. Y luego sí, subir una reseña ya hablando sin filtro de la película. Puede ser como una dando tus opiniones generales y luego ya puede ser ya más destripando la película más a fondo. Entonces, metiéndonos en el tema de los juegos. Últimamente salió esto que no es una teoría. La otra vez he estado discutiéndolo con un amigo, me corrigió, no es una teoría. Es ya el hecho canónico del Mimic. ¿Conoces a Mimic, cierto? Sabes la historia que hay con Mimic. O sea, me enteré de esto hace como una semana y aún me sigo preguntando. ¿Quién chuche es de Mimic y por qué le dan tanta importancia? ¿No sabes quién es el Mimic? ¿No te hace enterar quién es el Mimic? Es que nunca he sido fan de leer libros. Entiendo. Yo tampoco. Yo tampoco. Por eso yo esperé que alguien me lo explicara porque no. Yo tampoco. No, no, no. Los libros no... Los libros de Five Nights at Freddy's no me llamaban tanto la atención. Pero esto del Mimic es algo muy importante para el lore de los últimos juegos. Para el lore de los últimos juegos. Si quieres te hago un resumen de lo que es. Y ahí tú me dices qué opinas. Ya, dale. Vale. El Mimic se supone que es un animatrónico que data de tiempos de los 80, de los Five Nights at Freddy's originales. ¿Cierto? La vaina es que es un ingeniero aparte que creó su animatrónico aparte. Este animatrónico es el Mimic. Estaba hecho para imitar los movimientos del sujeto de estudio. En este caso era el hijo de ese ingeniero. La cosa es que el hijo de este ingeniero murió en un accidente de tráfico. Creo que lo atropelló un carro. Y el ingeniero desató su ira en el Mimic. ¿Cierto? Entonces ahí sale el concepto de la agonía. O sea, conoces el concepto de la agonía en Five Nights at Freddy's, ¿no? Sí. Esta energía como que no deja que las almas descansen, sí. Sí, sí, la conozco. Perfecto, perfecto. Entonces él deja la agonía en el Mimic. Y eso hace que el Mimic como que se corrompa. Luego ahí ya se me pierde un poquito la historia. No entiendo, no recuerdo muy bien cómo es que llega a Fazbear Entertainment. Pero el caso es que el Mimic llega a tal punto en el que presencia asesinatos de William Afton. Presencia asesinatos de los niños. Y él empieza a replicarlos. Matando trabajadores y haciendo todas estas cosas. Es un lío brutal. Resulta que al final, después de todo lo que pasó en Five Nights at Freddy's 6, en Five Nights at Freddy's 3 y todo esto. El Mimic queda bajo tierra, debajo del Pixaplex, ya en los últimos juegos. Y se supone que el Mimic es Boontrap, ¿cierto? Este como Springtrap al final ya todo demacrado, todo vuelto, todo destruido que vimos al final de Security Breach. Él es Mimic. Claro, es importante por eso. Porque todos pensábamos que era como la vuelta de William Afton y resulta que no es. Que es otro ano matrónico con toda su historia detrás. Entonces eso es lo importante de Mimic. A ver, entiendo por qué muchos dicen que es la solución al lore de Final Fantasy 3. De verdad, o sea, es que para mí el hecho de revivir a William Afton había sido como que... Lo veía mal, ¿sabes? Porque ya habíamos tenido todo este gran arco de juegos, toda esta historia. Y se había cerrado muy bien en el Five Nights at Freddy's 6. Para revivir otra vez a William Afton, la verdad me parecía... No sé, no sé a ti qué te parece. No sé a ti qué te parece, pero a mí no me gustaba. A mí no me gustaba la idea. Cuando fui a Boontrap, por primera vez dije, no mames. ¿Otra vez revivieron al verentera? Entonces, así como para hacer un repaso rápido, si quieres un tag rápido sobre Final Fantasy 3. Dime, ¿cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito vendría siendo el Final Fantasy 2, el Sister Location, el Flash World, el Pizzeria Simulator y el último Castle Ride. Vale, 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 vale. Es una buena lista, pero si te quedarás con uno. Bueno, diría que el Sister Location por lo revolucionario que fue cambiando las mecánicas de estar en la oficina a poder moverte. Y estar sobreviviendo a los astronautínicos en diferentes habitaciones. Y aparte, fue el primer juego que introdujo... Bueno, el segundo, técnicamente, pero el primero de la franquicia original. Que introdujo voces y música original. Entiendo, sí, es un juego que técnicamente está como muy cuidado. Además, sus aportaciones al lore son tremendas. ¿No te parece? Me parece que es como el juego que más lore tiene. Sí. De hecho, a mí me hubiese una franquita y que esto se hubiese enfocado en otra saga. Hubiera sido interesante. Hubiera sido interesante. Aunque, no sé, el Final Fantasy VI para mí no sobró. Para mí no sobró. Pero si yo tuviera que quedarme con uno... A mí es que el 4 me gusta demasiado. Sé que no es una opinión muy popular, pero a mí el 4 me gusta demasiado. Me parece el juego más terrorífico. A nivel de lo que es el terror, propiamente dicho. La ambientación, todo esto. Y es un juego que del lore, pues si bien tiene sus cositas, tiene sus inconsistencias, tiene cositas como el baúl y los dos candados y todo esto que nunca se reveló. Me parece que es un gran juego. Me parece que es un gran juego. Entonces, yo personalmente me quedaría con el 4. Pero el 5, el 5. Es interesante, es interesante. Y si dijeras un personaje de la saga, ¿con cuál te quedarías? Depende si es animado o humano. El que quieras. El que quieras. El que sea tu favorito. Si quieres uno de cada uno. Si quieres uno de cada uno. Uno de cada uno. Bueno. El primer FNAF 1 me quedaría con el Freddy Faber. El FNAF 2 me quedaría con Puppet. Con el FNAF 3 me quedaría con Springtrap. Con el FNAF 4 me quedaría con Fredbear. Con el FNAF 6 me quedaría con Funtime Freddy. El FNAF 6 me quedaría con Lefty. El último FNAF 6 me gusta porque, aunque básicamente es un recolor de Rockstar Freddy. El FNAF 6 me quedaría con FNAF 6 me quedaría con FNAF 6 me quedaría con FNAF 6. me quedaría con y de me quedaría con me encantaría que pueda vale 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 estaba muy bien buena elección de personajes la verdad buena elección de personajes a ver si yo me quedara con uno bien bien entonces decía que si yo me quedara con uno de cada uno animatrónico y humano me gusta mucho el personaje de Michael me gusta mucho me parece como este antihéroe trágico sabes el protagonista si que básicamente es un zombie no es el típico zombie de las películas que quiere comer tu seso no este es un zombie con conciencia no no sino que está muerto pero si es un zombie en el sentido de que se murió y revivió básicamente sigue teniendo la misma conciencia y todo pero hasta podrido tiene el cuerpo entonces sí es curioso es curioso pero sí me gusta mucho el personaje de Michael y de los animatrónicos si me quedara con uno yo creo que con pop yo creo que con pop tiene una historia brutal tiene una historia brutal el minijuego de de save them me parece brutal me parece brutal y el save them me acuerdo de ese minijuego pero bien vamos a dejar un poquito de lado el five nights at freddy's porque también porque también nuestro público bueno mi público mayoritariamente es de call of duty entonces vamos a entrar de lleno en call of duty cierto vamos a entrar de lleno en call of duty entonces el tema más reciente que tenemos y lo estábamos hablando ahorita antes de empezar la llamada el modern warfare 3 de 2023 cierto ya se filtró ya sabemos que va a tener x cosas entonces dame tu opinión sobre el modern warfare 3 que opinas que esperas haznos un resumen así general yo pienso que activision podría podría ser un muy buen juego en especial porque es el modern warfare 3 no no espero que hagan lo mismo que hicieron en en la trilogía original de los modern warfare o sea que hagan una tercera guerra mundial pero sí que me gustaría que pudieran contar algunos algunos la historia de algunos personajes como por ejemplo el de Alex o contar más la historia de Farah o también por qué no la historia de 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 Alejandro sí 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 me parece me parece eso alguna vez lo menciona lo menciona aquí en el canal creo que Alejandro es el tipo con más potencial para explorar sabes por qué tiene el pasado este con Valeria es un tipo pues que es tiene su historia como independiente es como de los únicos que nunca hemos visto con otros personajes entonces me parece que tiene mucho mucho potencial además el tema este del mexicano de las almas de los cárteles eso tiene mucho potencial me parece sí y como lo mencioné en mi video de la reseña y resumen del modern warfare 2 Alejandro es la verga sí 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 es lo mejor es lo mejor pero vale entonces sí yo entiendo por ese lado entiendo por ese lado ¿tú qué crees cómo crees que va a impactar el modern warfare 3 al warzone por ejemplo cómo crees que pueda cambiar yo qué sé el meta la estructura del juego en general ¿cómo lo ves? bueno voy a ser bastante sincera yo me veo algunos algunos videos de alfa sniper más que nada de videos de noticias para estar al tanto al tanto de las nuevas novedades y no creo que afecte mucho ya que el modern warfare 3 originalmente iba a ser un modern warfare 2 así que lo más probable es que tanto el meta como el mapa de warzone vayan a hacer cosas muy parecidas sí es lo más probable aunque el mapa de warzone eso sí bueno sí sí porque no sé si te enteraste del mapa de warzone que van a meter es el mapa de las almas entonces va a ser como que van a recrear todo este barrio mexicano que vimos en la campaña y pum lo van a meter en un mapa de warzone a mí me gusta porque como vimos en la misión de la campaña tienes las calles cerradas tienes los mercados tienes todo esto pero además tienes esta parte de la montaña estas casas ahí en la cordillera que parecieron una favela no sé me parece un mapa con mucho potencial con mucho potencial mejor que al Mazra me parece aunque al Mazra es un buen mapa también yo sinceramente lo único que juego de warzone 2 es el DMZ sinceramente porque si lo único juego donde no me es más por ver ya que voy a estar sincero soy un manco jugando juegos soy muy malo jugando videojuegos entiendo 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 a todos nos pasa a todos nos pasa y de hecho yo siempre digo no entiendo por qué las personas se quejan de escribir cuando perfectamente pueden jugar partidas locales contra bots pueden sacar todas las nucleares que quieran es una uy pues no lo había pensado la verdad y es una muy buena pregunta porque si se puede el sargento no sé si conoces al sargento claro el sargento 343 hace poco me vi su video del cold war vale si ay yo no he visto ese video tengo que verlo tengo que verlo tengo que hacer una reacción pero si el siempre que prueba el multijugador lo prueba con bots y es básicamente la misma experiencia dependiendo que juego claro porque en algunos la inteligencia artificial está más refinada que en otros pero en general es lo mismo en general es lo mismo si por eso yo no entiendo por qué toda la persona se queja en el skirmish matchmaking si están en las partidas locales contra bots y ahí básicamente pueden sacarse todas las nucleares que quieran por lo menos yo lo he hecho he podido sacar nucleares con incluso snipers y eso que soy terrible con los snipers entiendo entiendo quizás también sea por ese lado no a veces los bots dependiendo en qué jugabilidad en qué dificultad los pruebes porque está el veterano y en veterano son unas máquinas pero dependiendo de qué dificultad los pruebes también pueden significar más o menos un reto digamos en recluta el bot es nada prácticamente no da tiros nada en cambio un veterano siempre dispara la cabeza todas estas cosas de hecho recuerdo que me voy a que voy a hacer una serie una serie en Twitch jugando al K2 World War 2 en el veterano uy al Dios mío los juegos de segunda guerra mundial no sé por qué pero a mí me parecen especialmente difíciles el vanguard de pronto no tanto pero no sé si te has pasado el World at War por ejemplo en veterano es muy complicado es muy difícil en dificultad normal y sufrí bastante sí 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 es que en serio esas misiones en Berlín son una barbaridad son una barbaridad lo que todo el mundo dice las granadas yo no entiendo cómo hace la inteligencia artificial para spamear tanta granada no entiendo y de hecho estuve calculando y me demoro una hora en completar una misión de la campaña me demoro una hora en completar una misión de la campaña en veterano en el World War 2 carajo esas misiones son más largas de lo normal pero carajo una hora una hora no me quiero imaginar cuánto me demoraré con las otras misiones en otros como por ejemplo el Infinity Warfare con el Black Ops 3 y estos juegos son complicados el Black Ops 3 especialmente porque es un juego muy arcade en el que como está hecho para que te meta para que jueguen dos jugadores pues te mete más enemigos es como que te duplica el número de enemigos normal entonces es muy difícil pues sí así que probablemente el Modern Warfare 3 2023 si ahora también podría llegar a hacer algo interesante pero conociendo Activision probablemente la cague y si los cuatro dificultades de la dificultad la máxima son difíciles sí sí más esos sí o sea los que ya tienen dificultad no veterano sino realista es ya otro nivel es otro nivel de dificultad y mueves casi que de una bala no de hecho creo que bueno de hecho no me acuerdo si estaba jugando al Warfare 2 en veterano o en realista creo que era en veterano porque creo que esa es la dificultad máxima vale es un reto es un reto es un reto así que es sobre la sobre explotación de Activision de Activision Call of Duty vale sí qué opinas sobre eso qué opinas sobre eso tú cómo lo ves pues sinceramente Activision debe dejar descansar a la franquicia están sobre explotando a la vaca hasta dejarla más seco que el desierto de Atacama y eso que el desierto más seco del mundo puedes buscarlo ok no me sabía ese dato pero me imagino me imagino me imagino y tienes razón tienes razón este video lo estaban viendo el miércoles de esta semana lo estamos grabando en domingo día de las madres pero lo mencioné lo mencioné en el video anterior lo mencioné en el video anterior me hacía mucha ilusión que durante este 2023 no tuviéramos un Call of Duty sino que tuviéramos esa dichosa expansión del Warfare 2 y ya si querían en 2024 y si ya podían sacar el Black Ops 2 por ejemplo el Black Ops Cold War 2 que es lo que se está rumorando eso pero si si y no al final lo que tuvimos fue la la decepción de que debido al fracaso que fue Warzone 2 es que Activision decidió sacar este K2 en Modern Warfare 3 y lo que lo único que sabíamos de este juego antes de la filtración es que Sledgehammer Games estaba muy atrasado con la fecha y eso no daba buena señal para nada para nada o sea últimamente Sledgehammer Games hace unos años de los tiempos de Advanced Warfare 2014 o Modern Warfare 3 original incluso Sledgehammer Games era como como sello de calidad no sé si lo recuerdas pero claro nos vienen estos locos con Advanced Warfare que si Exo trajes que si la campaña que nos trajeron los zombies los suministros todo eso luego nos traen World War 2 que no fue tan buen juego es verdad pero si trajo muchísimas cosas buenas y era como que Sledgehammer Games era un sello de calidad era como que un juego lo estaba haciendo Sledgehammer Games y ya sabíamos que iba a ser un gran juego pero de un tiempo acá no sé me parece que Sledgehammer Games ha perdido mucha magia sabes de pronto ha sido por la salida de los de los del equipo original pero me parece que está perdiendo mucha magia Sledgehammer Games para hacer los Call of Duty bueno yo sinceramente pienso que Sledgehammer Games son unos capos para crear campañas porque también aunque muchos dicen que Advanced Warfare fue el primer Call of Duty que hizo Sledgehammer Games Sledgehammer Games también hizo el Call of Duty Modern Warfare 3 original y bueno la campaña es sin mencionar una joya esa es de que los rusos están invadiendo Europa lo del Gasnova 6 o incluso el derrumbe de la Torre Eiffel o la muerte de Soap cine cine puro cine que Advanced Warfare tiene una campaña bastante buena tiene uno de los mejores vídeos ya no de la franquicia el General Advanced o como yo le digo el Democracia Man también sí también hizo la campaña también hizo World War 2 que la campaña está buena está buena o sea me gustó ya aunque tuvimos la misma el mismo desembarco de Normandía hemos tenido las mismas misiones lograron crear como al mejor protagonista al Daniels sí además que hicieron cosas nuevas porque por ejemplo en esa campaña tuvimos algo así como una campaña francesa ¿no te acuerdas esa misión con la gente en la que nos infiltrábamos en un cuartel nazi y teníamos como muchas maneras de obtener la información eso me pareció revolucionario y luego lo vimos después en Cold War en esa misión en la que nos metíamos al cuartel general de la KGB o por ejemplo el final de la campaña del World War II esa misión metiéndonos al campo de concentración y encontrando a Sussman a mí me parece un momento brutal entonces sí lo que tú dices esta gente le sabe mucho sí así que si este Cold War o sea podemos tener garantizado algo va a tener una buena campaña eso podemos tenerlo garantizado vale sí pues no sé yo también desconfío un poquito por el por el tema de Vanguard que no sé dependiendo a qué lado mires hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas digamos la campaña de Polina a mí me pareció muy buena la campaña en el norte de África a mí me pareció también muy buena unos detalles de la campaña de Artur muy buenos pero la campaña en el Pacífico por ejemplo bueno técnicamente está muy bien pero hay detalles hay detalles lo que tú dices creo que sí vamos a tener una campaña buena o sea creo que es lo único que el juego nos puede asegurar pero no sé no sé no sé estoy desconfian estoy desconfiando de Slashhammer Games lo único que nos trajo bueno lo único que trajo bueno el Vanguard fue a Polina change my mind change my mind nada 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 de acuerdo de acuerdo totalmente de acuerdo ella será mi waifu de por vida oye pues ahora que lo mencionas tengo un video como por hacer que no lo he sacado porque no sé cómo desarrollar bien en el tema pero a ver aquí ya entre tú y yo cuál es tu waifu favorita de Call of Duty vale ya dijiste que Polina pero antes de que saliera Polina cuál dirías que es tu waifu de Call of Duty probablemente sea como se llamaba la chica de Cold War Park la británica sí Park vale ok argumentos argumentos es bastante inteligente o sea es del AMR6 y sí aparte me gusta su voz sí 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo y para que negarlo además tiene el componente este y para que negarlo es bastante guapa sí 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 de acuerdo de acuerdo totalmente de acuerdo a mí podría escogerla ella pero yo creo que me quedo con Salter la de Infinity Warfare ¿la recuerdas? sí la compañera de Reyes sí me acuerdo me acuerdo vale ella me ha agradado mucho porque me parece que en primera es como que la que más tiempo en pantalla tiene ¿no? comparte mucho con Reyes es fundamental para las misiones y es como que no sé la Veo y Tid desarrolla una personalidad al final es la única que sobrevive del equipo junto con otros tres tipos creo entonces no sé creo que tiene tiene cositas tiene cositas pero bien pero bien pero bien ¿cómo crees que sería el Call of Duty ideal? el Call of Duty ideal muy buena pregunta muy buena pregunta a ver quiero que me la desarrolles tú primero en lo que me hace me puede pensar el mío porque vale me coges desprevenido Call of Duty ideal ok 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 dale desarrolla tú primero la idea y ahí te digo a ver primero un Call of Duty que yo consideraría ideal es un Call of Duty que primero si se pudiera que sea gratis o si no que bueno que valga lo mismo unos 70 dólares pero que no tuviera pase de batalla sino que si es necesario si volviera los DLC porque prefiero comprarme los DLC que estar comprando el pase de batalla vale vale entiendo además normalmente normalmente el DLC trae más contenido si lo crees digamos en los Black Ops por ejemplo el DLC es el que trae los mapas zombies por ejemplo si y bueno que que pudiera ser desarrollado por todos por todos los estudios algo así como en el Modern Warfare 2 pero que no fuera pero que no pero que fuera de una época no explorada por Activision por ejemplo la Primera Guerra Mundial que lo único que vimos de la Primera Guerra Mundial fue Origins en el Call of Duty Black Ops 2 así que ese es sí sí cierto ese es el único si tiene razón estaba pensando así ese sería el único ideal y bueno que pudieran agregarse que podría tener conexiones con con otros como Warzone 2 pero que hicieran algo para administrar el espacio porque en cero no es posible que los pueden no es posible que los Call of Duty estén pesando más de 100 gigas en serio es una locura es una locura el espacio no da y o sea es que son Call of Duty al fin y al cabo no es un God of War no es un Red Dead Redemption en el que digas que vale las gigas que pesa es un Call of Duty no veo que sea tan necesario debería haber un sistema como en el Call of Duty Mobile por ejemplo que ahí eliges qué contenido tienes descargado y qué contenido no para optimizar el espacio mejor exacto y bueno también esto es algo que me gustaría que te den la opción de desinstalarte o la campaña o el multiplicador o el zombies o el tercer modo quiero decir pero que lo puedas reinstalarlo de nuevo porque me pasó una vez con el Call of Duty que desinstalé la campaña y me dio ganas de jugar la campaña y me salía mensaje de error al querer instalarla ok sí y lo que tú dices sería para optimizarlo todo sería lo ideal sería lo ideal pero a ver vale cómo sería mi Call of Duty ideal vale si tuviera que escoger una época a mí la que más me gusta es el futurismo creo que se nota lo sabes por los vídeos a mí la que más me gusta es el futurismo y escogería un futurismo sé que a la mayoría de la gente no le gusta pero lo escogería tipo Infinite Warfare ya con otros planetas con viaje interestelar con todas estas cosas porque me parece que te da mucha libertad me parece que te da mucha libertad en temas de narrativa en temas y en temas de multijugador también porque los mapas que puedes hacer las armas que puedes meter y ya si te quieres meter en los zombies también todas las cosas que puedes hacer incluso si quisieras hacer un yo que sé un modo extinción 2 por ejemplo me parece que tiene muchas muchas muchos horizontes muy abiertos en ese sentido y si para mí yo el juego bueno si hablamos de una entrega así normal si tiene que ser si tiene que tener su precio pero no sé a mí me gustaría que salieran con más contenido en vez de con DLCs que valga si los 80 euros que vale un Call of Duty pero que ya venga con el contenido hecho y si quieres irlo liberando con el tiempo bueno perfecto pero que sea gratuito y que más ya sería otro tema si habláramos de un Call of Duty más completo porque para mí un Call of Duty ya casi que pensando en Call of Duty en términos de juegos como servicio para mí el ideal sería Call of Duty Online por ejemplo ni siquiera el Code Mobile que bueno es muy buen Call of Duty pero para mí sería el Call of Duty Online en ese sentido claro que no sé tú qué opinas del Call of Duty Online claro que el Call of Duty Mobile ni siquiera tiene campaña para empezar la verdad tienes toda la razón o sea tienes toda la razón el Call of Duty Online creo que ese es el mejor Call of Duty que hemos tenido en toda la franquicia si si me parece o sea en términos de contenido en términos de accesibilidad incluso porque era un juego que tenía un motor gráfico que a día de hoy puede parecer inferior pero que era hecho así para que todo el mundo pudiera acceder a él como lo que intentan hacer con SM2 ahorita por ejemplo y aparte que ese Call of Duty podría estar conectado con todas las plataformas consolas PC móviles exacto o sea tener una accesibilidad brutal pero vale ahí desembocamos dos temas interesantes el primero quiero que me digas tu opinión sobre Call of Duty Mobile qué te parece qué opinas cuál es tu experiencia con el Call of Duty Mobile cómo ves su estado actual todo esto la verdad es que yo creo que Call of Duty Mobile hace tiempo antes me gustaba bastante ahora no tanto porque me aparece un montón de pestañas de oye compra esto oye compra aquello y gástate aquí en la ruleta esta del Call of Duty Mobile y si me van a estar spameando a cada rato pues decidí como dejar jugar el juego vale entiendo entiendo pero en temas de multijugador qué te pareció o sea esto de mezclar mapas esto de una movilidad diferente a lo que habíamos visto la verdad qué te pareció eso en un inicio bastante lo que lograron hacer con el Call of Duty Mobile o sea literalmente lograron adaptar lo que sería un Call of Duty en un teléfono lo cual es como wow sí eso creo que no lo habían hecho tan bien desde el Call of Duty Zombies no sé si lo llegaste a probar el clásico creo que lo probé en una tablet que tuve pero mira vale vale entonces sí yo voy a hacer yo yo estoy en la franquicia desde incluso desde antes del Call of Duty 4 estuviera franquicia desde incluso sus orígenes recuerda la misma jugada explicado el Firehouse y el Spinefront creo que así bueno el punto es que jugaba los DLC del Call of Duty 2 si se fue considerar DLG y también jugar Call of Duty 3 y esta es una cosa que se me olvidó mencionar de cómo se le que tuviera una campaña o sea que tuviera una campaña que al menos durara mínimo unas 7 u 8 horas 7 u 8 horas para una campaña de Call of Duty eso es creo que el doble o triple de lo que dura una campaña de Call of Duty ahorita no si pero es lo que duraba las campañas el doble seguro si pero eran lo que duraban las campañas originales buen punto buen punto buen punto aunque los Call of Duty originales no sé no sé tú me dirás creo que tienen menos narrativa sabes o sea la historia pues está clara pero no tienen tanta narrativa no hay como tantos scripts no hay personajes tan definidos como por ejemplo lo fue Price en Call of Duty 4 y no hay cosas como estas entonces creo que también por eso se podían dar el lujo de juegos tan largos porque era simplemente meter escenarios muy grandes yo por ejemplo probé el Call of Duty 2 escenarios muy grandes misiones largas completar objetivos pero era básicamente puro gameplay sin narrativa no sé tú qué opinas bueno tienes razón pero me gustaría que pudieran hacer las campañas largas porque yo estoy como mencionaste tu podcast de las campañas o creo que era un video no me acuerdo pero las campañas son importantes y son muy infravaloradas vale vale entonces el otro tema que tenía ahí allí votando el tema del SM2 a ti qué te parece qué cosa el SM2 lo conoces el juego este que están haciendo fans con el motor gráfico del Call of Duty 4 remasterizado si no estoy mal que quieren hacerlo gratuito mezclar muchos Call of Duty como un Call of Duty online creo que he visto creo que he visto algunos videos de Alpha Sniper con ese con ese que siempre promueve siempre dice el nuevo Call of Duty gratuito que están haciendo los fans sí 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 alfa y sus clickbaits ay de verdad el podcast que hice con Rukla otra vez hablamos mucho de eso el clickbait que hace Alpha no es ni medio normal en serio no es normal la cantidad de clickbait que hacen sus videos tú qué opinas tú qué opinas ahí suéltame una opinión rápida sobre Alpha qué opinas sobre Alpha yo sinceramente no vi los videos de Alpha originalmente los conocí Alpha Sniper creo que los conocí en 2021 me apareció algunos videos recomendados pero no me llamaba mucha atención hasta que empezó a hacer noticias del Call of Duty Modern Warfare 2019 ahí quise verlo para estar al tanto pero luego que decía el fin de Warzone esto matará Warzone siempre con la misma siempre con la misma pero vale vale entiendo y ahora qué opinas sobre la comunidad en general o sea cómo es el panorama actual de la comunidad de Call of Duty como un todo no sé si tú te consideras de la comunidad o consideras que tu canal es un canal de Call of Duty pero cómo lo ves cómo lo ves ya sea como desde afuera o desde adentro que yo me considero que yo me considero más aferrado a la comunidad de Call of Duty Zombies pero yo considero que la comunidad de Call of Duty es bastante grande o sea como muchas comunidades y si estás logrando y si estás logrando hacer un Call of Duty gratuito pues es como wow pero sí de hecho estuve buscando en Google cuáles son las comunidades más tóxicas del internet y adivina cuál fue el primer puesto no me creo que vaya a ser Call of Duty tiene que ser Free Fire o League of Legends no me creo que vaya a ser Call of Duty no me lo creo no me lo creo es Call of Duty es Call of Duty perdón por el ruido o sea tranquilo no apenas se escucha no pero o sea cómo es posible que en el mismo planeta en el que existe Free Fire cómo es posible que seamos la comunidad más tóxica no 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 me niego a creerlo me niego a creerlo o sea literalmente cuando me enteré de esto lo único que pude decir es A X T me imagino me imagino no cómo no 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 cómo vamos a hacer los más tóxicos no o sea yo lo entiendo porque yo he probado personalmente la toxicidad de la comunidad y asumo que tú también pero pero no no me daba la sensación de que fuera una comunidad tan tóxica sabes o sea es que lo que uno llega a ver en otras comunidades es bárbaro es bárbaro incluyendo la defensa freaky incluso los mismos fan unieron al creador ajá por eso o sea XD o sea qué es eso no entiendo no entiendo a veces no entiendo a los fandoms en serio a veces no entiendo a los fandoms vale pero en tema de youtubers tú cómo lo ves especialmente específicamente creadores de contenido tú cómo lo ves cuál dirías que es tu favorito bueno creo que bueno es que depende muchísimo porque yo de todos yuri contenidos veo bastante poco lo que más veo es contenido de zombies ok vale entonces de zombies ¿a quién sigues? por ejemplo a ThePrize115 que fue el primer youtuber de CoutheringZombie que lo conocí bueno también conocí a Lalobri sí y a Bers eso es lo que más veo y me gusta bastante su contenido explican básicamente el tutorial de cómo hacer cómo hacer easteres cómo conseguir el arma especial cómo superar rondas y ThePrize115 es como el youtuber por excelencia de contar la historia de los zombies porque es cierto porque es cierto hay dos historias de videojuegos que son muy complicadas de explicar la de French Appearance y la de Call of Duty Zombies esas dos historias son un tegemaneje brutal y ahora más con la historia de Cold War ¿no? con esto del reinicio del universo que si ahora tenemos otra vez a Samantha que si vuelve hasta Richtofen o sea o sea tiene sentido que esté Richtofen porque al final del Black Ops 4 se mostraba a Eddie y a Samantha caminando por el túnel hacia el nuevo mundo que vendría siendo el mundo de Cold War así que tiene sentido pero eso quiere decir que si tiene sentido pero eso quiere decir que los zombies sobrevivieron al fin y al cabo y que el elemento 115 otra vez se pasó a este nuevo mundo ¿no? parece parece que tenemos todo lo que ocurrió en el Call of Duty Black Ops 4 War zombies si si por eso o sea es complejo es complejo y ahora Bangor no sé hasta qué punto está relacionado ¿sabes? yo personalmente no seguí la historia de los zombies de Bangor porque no me interesó en absoluto pero no sé si tú la hayas seguido y si tiene alguna relación con Cold War muy poca muy poca yo me esperaba que el último mapa del Bangor fuera el mapa de Dime Machine ahí como donde termina un juego empieza otro y aparte tendría sentido que el mapa de Dime Machine fuera el último de Bangor porque ahí es donde terminó porque ahí es donde se descubrió a los soviéticos la máquina de los nazis si si claro hubiera tenido mucho más sentido pero es que nos metieron en esta historia con demonios ancestrales y todo esto ¿no? como con dioses creo o sea no sé nunca le vi mucha forma a esa historia yo jugué los zombies de Bangor y cuando y recuerdo que me sacó de que ¿por qué no hay botón de pausa? ¿por qué no hay botón de pausa? Dios mío ¿por qué no hay botón de pausa? en serio me enojaba ¿por qué no? ¿por qué no había botón de pausa? ¡Eros zombies! ¿en partidos? o sea es que no es un modo online por eso o sea no es un modo online como para que no se pueda pausar no sé a quién se le ocurrió esa ridiculez en serio pero luego decidí probarlo para nuevas armas que han incluido en las últimas temporadas y joder es bastante fácil jugarlo con el arma láser de Advanced Warfare oh y con la M1 sí 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 lo vi sí no y me imagino que debe reventar esa cosa como debe reventar mucho y aparte tiene munición ilimitada ¿qué más? por eso creo que lo único que hace es calentarse ¿no? sobrecalentarse sí exacto o sea es una copia y también metieron la F2000 si no estoy mal la de Warfare 2 sí pero ay yo sí por eso los sonidos de las armas me dan cáncer en los oídos de verdad o sea mucha gente se queja del Advanced Warfare por ejemplo pero no el sonido de las armas en estos juegos es bueno en este juego Vanguard porque en Cold War a mí me gusta en Cold War a mí me gusta en Warfare lo mejor que se ha hecho en cambio en Vanguard es terrible es terrible vale perfecto vale perfecto entonces 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 como para hacer un como para hacer un resumen general de tu historia con Call of Duty o como un estilo de tag de Call of Duty dime cuál es tu Call of Duty favorito por ejemplo bueno de los antiguos diría que estaría entre World of War y el Black of 1 el de la época futurista sería Infinity Warfare el de los actuales sería el Cold War vale muy buena selección muy buena selección a ver tus zombies favoritos cuáles son tus zombies favoritos los de Black of 4 irónico porque se supone que son los más odiados junto con los de Vanguard pero es que me gustó la nueva historia que introducieron la historia del caos en serio me encantó es una lástima que la cancelaron y luego y luego tenemos la cinemática de Classic File que joder esa música de introducción de Classic File me encanta si entiendo 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 eso entiendo eso vale y tu personaje favorito de la saga a ver bueno de la saga Modern Warfare sería el Capitán Price y de los Black Ops vendría siendo Alex Mason vale vale entiendo y de las otras sagas como Advanced Warfare Ghost algo así mencióname uno Ghost jamás lo probé Advanced Warfare Jonathan Irons el Infinity Warfare vendría siendo el el Reyes vale sí el Black Ops intenté jugarlo pero no entendí nada y lo dejé ahí ok sí suele pasar sí el World War 2 Sassman ok es un buen personaje es un muy buen personaje Sassman sí es una pena que lo hayan capturado los nazis lo hayan llevado a un campo de concentración y aparte era judío ahora es que me acuerdo era judío sí 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 lo era o sea es terrible es terrible es terrible sí era judío aparte era norteamericano o sea tenía de hecho fue un alivio que Sassman sobreviviera en serio fue un milagro que Sassman sobrevivieras porque lo tenía todo tenía el paquete completo yo creo que hacía falta que fuera comunista y ya tendrían la muerte asegurada qué horror qué horror qué horror a ver ya para terminar te voy a hacer un pequeño juego listo te voy a mencionar juegos de la saga y me los vas a tener que describir que escribir en una sola palabra ok pero no se vale repetir ya preparado vale entonces Call of Duty 4 conflicto conflicto ok ¿por qué? básicamente por el inicio del conflicto que vendría en la trilogía y aparte porque inicia los conflictos en Oriente Medio vale vale me gusta me gusta me gusta a ver World at War horror horror vale perfecto Black Ops 2 aburrido uy Dios mío Dios mío opinión impopular opinión impopular sí vamos a ver Advance Warfare Advance Warfare sí eso eso ya tengo complicado pero creo que sería como futurista bueno sí 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 ok ok Black Ops 4 Black Ops 4 ese sería como arcade ok ok Cold War Misterio vale perfecto y Modern Warfare 2 el 2022 o el original el 2022 a huevo épico hermano épico pero bueno a ver ya llevamos ya más de una hora de charla entonces yo creo que por aquí lo vamos dejando cerdo creo que creo que revisitamos bastantes temas bastantes temas fue fue interesante porque siempre este es un canal de Call of Duty esto pero hablamos de Five Nights at Freddy's de Scott Caut o sea me gustó me gustó la charla no sé a ti qué te pareció cuando quieras ay a propósito recuerda reaccionar al video que hice del Modern Warfare 2 te va a interesar claro 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 vale 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 voy a hacer la reacción voy a hacer la reacción pero a ver hermano te doy te dejo a ti cerrar el podcast me gusta que los invitados cierren el podcast no sé antes decirte muchas gracias por haber venido de verdad muchas gracias por la charla muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste y porfa dale tú cierra el podcast y ya saben chicos si les gusta el contenido pueden suscribirse a J Naranjito que hace muy buen contenido de Call of Duty y de veces cuando subes de otros juegos y bueno si también lo quieren pueden visitar mi canal de YouTube de Sobietseba y Sb Games que ahí estaré subiendo clips que hagan Twitch que también es Seba87 Sobiet y nada espero que les haya gustado el podcast si es buena ponen un like activar la campanita y nada nos vemos en la próxima gracias Naranjito adiós adiós